Hola, mi nombre es Vicky, soy diseñadora de la marca Bosch. Decidí dedicarme a esto porque me gustan muchísimo las técnicas artesanales que se usan en México, todo lo que es el telar, el tígido de punto, todas las técnicas manuales, pero para crear unas piezas que sean más contemporáneas, que sean más modernas, que puedas usar tanto en lo casual como en lo formal, y bueno, así es como nace Bosch. La marca Bosch está pensada como una marca mix and match. Tenemos aretes, collares, brazaletes y pulseras delgadas. En base a esto hacemos todo lo que, se replican todos los patrones en cerca de 10 combinaciones diferentes. Nosotros estamos en la ciudad de Puebla, cuando vengan no dejen de visitar la zona arqueológica de Cholula. Tiene una pirámide muy linda, tiene muchos centros importantes, y tenemos muchísimas artesanías que seguro van a ser de su interés.